¡Hola amigos! Soy Manuel Guillén, bienvenidos a los canal de México y en este canal espero que estén en el mundo de México y en la semana muy chingona tenemos de vuelta a Blackpink en el canal, las reinas del canal eso es Du 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 Remix no sé qué tipo de remix puedo hacer, creo que Du 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 original es ya 100% perfecto, entonces no sé qué especie de remix puedan hacerle, les dejo por aquí la trajetita para que puedan ir a ver la reacción a la canción original si no la han visto y pues sí, sin más por el momento me presento para todos los nuevos una vez más, mi nombre es Manuel Guillén, soy productor musical y creador de contenido digital puedes encontrarme en Spotify como Manuel Guillén escuchar mis canciones por allá y en caso de que no tengas cuenta en Spotify, te dejo aquí abajito todas mis canciones aquí en YouTube y te invito a seguirme en mis redes sociales, mis cuentas en Instagram como Nelly en Music y en Twitter como Manuel Guillén de R, pero sin más por el momento Du 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 Remix y comenzamos ¿Cómo te llamas? en el fondo de luz wow súper sorprendido porque no pensé que pudiera estar mejor bueno no mejor, está muy buena un intro súper trap y tenemos lo que puede ser pasado el coro ese pequeño drum pack sirviendo como de tarola y tenemos lo que es de fondo el precoro de la canción final o sea un precoro que sirve como precoro del coro a ver wow Skrillex eres tú ese pequeño como break y no dan chance ni respirar o sea sigue la canción o sea si no le doy pausa yo esto no se va a parar jamás que rara estructura de canción tenemos obviamente lo que es el primer verso y comienza con el o sea la canción comienza con un loop de que es como el de la canción original pero obviamente con una o sea en una vaya en una clave mucho más baja este después tenemos lo que es el primer verso y luego es una especie como de precoro que no es el precoro es un precoro falso por así decirlo para pasar ahora sí al precoro que es como todo este esta sarta de sonidos que van llevándote a lo que va a desembocar en el coro final y que pedo el coro es les comentaba o sea que clase de Skrillex es esto porque es una combinación de lo que es el trap con el kpop con el dubstep incluso y fui fan eh o sea no sé si compararla directamente con la canción original la canción original es es un 10 pero este remix es muy bueno o sea realmente creo que está quedándose a la altura de la canción original me está gustando un chingo y vamos a escuchar el minuto y medio que nos falta para acabar ese es el precoro falso que les digo que sirve como precoro en la canción original pero aquí no y viene el segundo precoro que buena producción eh o reproducción esos pequeños como force en el fondo y se quitan ahorita que joya ok el beat limpio simplemente conozco en el chime build que pedo la hermosura de canción que es este remix o sea ya sé por qué no lo estaban pidiendo tanto que pedo la joya eh o sea es que de nuevo no quería como infravalorarlo antes de escucharlo simplemente no pensaba que estuviese a la altura de la canción original pero lo está así o sea 100% eh y no sé quién produjo este pedo o quién reprodujo esto porque en sí ya era una producción que agarraron y que remixearon por así decirlo por eso se llama remix pero qué buena pues qué buen remix eh qué buena canción wow sí me hace un chingo de falta escuchar esto pero bueno la tenemos aquí du 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 remix qué rola eh o sea ya les comenté casi todo lo que estructuralmente me llamó la atención y en producción 10 eh 10 de 10 perfecto pero bueno por mi parte es todo por este video espero les haya gustado muchísimo la canción la video de reacciones mando un beso un abrazo un chingo y nada chico nos vemos